Este es el sonido que emite el aparato que monitorea los signos vitales de un niño internado en la pediatría del Hospital Roosevelt, que fue diagnosticado con dengue, pero que ahora podría estar padeciendo dengue hemorrágico, por lo que está conectado a un ventilador que lo ayuda a respirar. Pero este es solo uno de los más de 40 casos de dengue que se monitorean en uno de los hospitales más grandes de Guatemala. Del 1 de julio a la fecha de hoy llevamos 160 casos de dengue sin signos de alarma y hemos ingresado debidamente documentados con su boleta epidemiológica y con sus pruebas de sangre a 42 pacientes con dengue con signos de alerta y con dengue grave. En estos 19 días son cero fallecidos, pero sí han venido niños bastante complicados. Son niños que tienen dengue, pero se está complicando. ¿Por qué motivo? Empiezan a tener fiebre alta, vómitos, un dolor abdominal intenso. Esto, el dolor abdominal motivado porque hay fugas de líquido intraabdominal, hay fugas de líquido al tórax y empiezan con hemorragia nasal y hemorragias internas. Realmente el dengue, el virus, es un virus que daña mucho a las plaquetas y daña mucho el sistema de coagulación del cuerpo. Los datos reflejan que los niños provienen de varios sectores de la ciudad de Guatemala, como La Verbena en la zona 7 y de la zona 18, así como de los sectores de Villanueva. Uno de los pequeños que se encuentra en esta área pertenece a la colonia El Paraíso 2 en la zona 18, en donde ya se reportan al menos dos muertes que están bajo investigación y que estarían relacionados al dengue hemorrágico. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez.